Lo siguiente que vamos a hacer es que con esta pintura en color Siena de Artis Que ya hemos utilizado lo que es para asombrar algunos bordes Las partes del cartón donde vamos a presentar lo que son nuestros cuadros Pusimos una parte blanca y otra que es donde iba el nombre Pues vamos a darle color Entonces vamos a coger, echamos pintura y dejamos la pintura muy aguadita Vamos a hacer como un efecto así de acuarela Entonces empezamos a pasar lo que es este tipo de pincel Es un pincel de lengua de gato Y empezamos a quitar enseguida el exceso con un trapo Pues seguimos Y quitamos el exceso De forma que se nos vayan quedando pues esas aguas Siempre que hacemos un proyecto tenemos que guardar la tonalidad que tenemos Entonces así hemos utilizado lo que es este color crema Para la parte donde va la palabra de family Un tono de rojo simplemente para lo que es el marco Y lo demás todo en color azul turquesa Pues seguimos con las tonalidades de azul turquesa rojo Y así en todo el proyecto Para que no se nos desentone lo que son las tonalidades Lo seguimos pintando y a la vez vamos retirando Lo dejamos la pintura bien aguadita Y es simplemente hacer esto Y retirarlo Ya que tenemos esto A todo este filo de aquí Que hemos puesto alrededor Lo mismo lo vamos a darle con el pincel así bien aguadito Para que no se nos quede todo en el mismo tono Y Toda la parte blanca que habíamos puesto Y que hemos rematado con blanco alrededor Pues le hacemos con la misma técnica Lo siguiente que vamos a hacer es que con una plantilla Que estas son de medias lunas Y quedan así muy finas Pues le vamos a hacer lo que es este dibujo Lo que es en el fondo Aquí es donde va a ir justo lo que es el nombre Apenas se va a ver Pero lo poquito que se vea Que se vea algo de por abajo decorado Y esto al igual Cuando luego vaya el muñeco y vaya toda la decoración Pero va a llevar algo de decoración por debajo Entonces vamos a poner nuestra plantilla Y con el pincel seco Vamos a mojar Es de la misma De la misma color Que hemos hecho en el fondo Pero con una técnica diferente A esta vez vas a hacer con el pincel seco Retiramos el exceso De pintura Lo que es en un trapito Y empezamos a dar Toquecitos Alrededor del dibujo Y así vamos a estar Lo que es toda la plantilla Sobre el fondo blanco Que ya hemos decorado Pues una vez que ya hemos terminado Pues retiramos nuestra plantilla Y se nos va quedando así De bonita Esta parte de aquí También vamos a hacer lo mismo Para que cualquier ladito Que se nos vea Pues sería lo que es estampado Así que Hacemos igual Pues ahí Ya lo tenemos Ahora lo que hacemos con nuestra plantilla La fregamos muy bien Antes de que seque demasiado la pintura Y así la podemos volver a utilizar Una y otra vez Ahora cogemos el pintapuntos Y con el número 2 De nuestra ruleta Que viene lo que es aquí marcado Lo que es el número 2 Pues empezamos a En los círculos Justo le ponemos Un puntito en blanco En medio Y se nos va a quedar Pues con un aspecto Muchísimo más dulce Aquí podemos ver El efecto Como se nos ha quedado Ahora lo siguiente Que vamos a hacer Vamos a forrar Lo que es nuestro tejado Así en color fantasía De la misma Que hemos hecho el corazón De forma que vamos a poner Nuestro triángulo Justo aquí en el medio Y vamos a señalar Una vez que lo tenemos Ya señalado Vamos a cortar Lo que es Vamos a dejar Un margen De 2 centímetros De aquí a aquí 2 centímetros O sea lo vamos a cortar A partir De No 2 centímetros y medio Perdón Vamos a hacer así El corte por aquí De 2 centímetros Y vamos a dejar Una vez que ya hemos cortado Lo que es El El tejado de la casa Que lo hemos hecho así De forma de fantasía Le hemos dejado 2 centímetros y medio Lo que es a cada lado Le vamos a hacer Un corte justo Aquí Hasta El centro De forma que vamos a doblar Este lado Para acá Y Igualmente lo vamos a hacer Para acá Así que Vamos a hacer El mismo corte Lo que es Aquí Arriba Vamos a ponerlo así Y le vamos a hacer Un corte Ahí arriba De forma que vamos a doblar Aquí Vamos a cortar Este sobrante Que queda por aquí Vamos a doblar Aquí Y vamos a cortar Ahora El sobrante Que queda En este lado De aquí Pero eso lo vamos a hacer Cuando vayamos pegando Vamos a cortar Gracias por ver el video. 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 Lo hacemos igual que lo hemos hecho todos los remates. Entonces empezamos a pegar justo por el filito y así pegamos lo que es todo alrededor del tejado. Justo donde va luego la pieza que vamos a colocar. Así, al revés. Justo para que cuando se nos quede, se nos quede así terminado. Para el siguiente paso, lo mismo que utilizamos esta plantilla, lo que es este pajarito que no se me grabó esa parte. Bueno, pues ahora vamos a utilizar esta otra plantilla. Lo mismo es una plantilla que se quedan como pegadas. Y la vamos a utilizar para hacerlo lo que es en la parte de arriba de la casita. Así que vamos a hacer lo siguiente. Esa plantilla la vamos a hacer, esas florecitas las vamos a hacer en tonos en blanco. Y solamente vamos a pintar en amarillito lo que son los pollitos. Vamos a empezar primero con los pollitos, perdón, primero con las florecitas en blanco. Y vamos a hacer la técnica del pincel seco, igual que hemos hecho antes con parte del marco. Vamos a mojar lo que es nuestro pincel. Vamos a retirar el exceso de pintura. Y empezamos a... Esta plantilla es más fácil porque como viene pegada, pues así no tenemos que estar cogiendo con los dedos. Simplemente empezamos a estar pil. Una vez que hemos cubierto todo lo que son las florecitas de blanco, ahora los dos pollitos los vamos a pintar de amarillo. Las letritas que pone ahí Love, si las vamos a pintar de marrón. Y los corazones, si lo vamos a pintar de este azul más oscuro. Ya retiramos nuestra plantilla, con mucho cuidado. Y ahí podemos ver lo bonito que nos ha quedado. Aún así, tenemos que limpiar nuestras plantillas para que nos sirvan otra vez. Pues ahora vamos a hacerle lo que es el ojito a nuestro pollito. Ahí ya tenemos los ojitos hechos. Ahora vamos a hacer, ya tenemos esta parte de aquí con pintada. Esta que hemos hecho aquí del grabado. Y ahora donde va nuestro corazón. Bueno, aquí hemos hecho ya la parte de arriba que ya la tenemos hecha. Voy a sacar lo que es una igual que esta. Porque esta la vamos a poner aquí en este lado. Así que vamos a señalar con un palito de brocheta. Aquí ya he sacado esta pieza, que es esta de aquí. Y como veis, aquí tenemos... Vamos a poner esto aquí, que si no lo vais a ver. Tenemos esos dos corazones. Que las piezas las tenemos sacadas aquí. Que luego ya sabéis que os dejo todo lo que son los moldes en la información del vídeo. La vamos a pegar este con silicona. Esta pieza la vamos a pegar en rojo al contrario. La vamos a pegar sobre el cartón. Y pegamos ahí. Y esta pieza la vamos a pegar al contrario aquí. Y la vamos a pegar justo ahí. De forma que se nos queden esos tres corazones así. Vamos a pegarlos con silicona. Lo que es cada pieza. Cada goma iba a su pieza. Y luego vamos a montarlo. Aquí ya tenemos estos dos. Los tenemos ya pegados. Así que vamos a unir uno con otro. Unimos las dos piezas como si fueran un rompecabezas. Y ahora esta iría lo que es acoplada justo aquí. Donde lo tenemos. Pero antes de ponerla vamos a poner lo que son los bordes alrededor. Tanto del corazón como de los corazones chiquitos. Pues ponemos lo que es el borde. Por esta parte de aquí. Seguimos pegando. Y vamos a hacer lo que es esta parte de aquí. Porque esta parte de aquí es donde nos va a encajar lo que es el marco. Así que ya que lo tenemos aquí esto iría justo ahí. Luego esta parte vamos a repasar de nuevo. Esta parte vamos a repasar de nuevo. Vamos a ver si la podemos hacer. Porque se nos queda ese lado de ahí. Y esta la vamos a hacer toda de una vez. En este lado. Así que una vez que ya hemos hecho esa. Vamos a hacer todo el borde. De esta parte de aquí. Que ese si lo vamos a hacer en rojo. No en blanco como este. Lo haremos en rojo del mismo color que pongamos en el corazón. Bueno pues ya tenemos bordeado lo que son. La pieza esta que la hemos bordado en blanco. Hemos bordeado también para que veáis aquí el cartón. Digamos la maqueta donde van todos los marcos. Y el corazón. Lo que es habéis visto bordeado por todo el filito. Vale. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer. Como este va en blanco. El corazón este va aquí. Que va lo que es subido. Pues lo vamos a bordear del mismo color que el corazón. Vamos a bordearlo. Vamos a empezar a echar silicona. Bueno pues vamos a empezar ya a montar lo que son nuestro marco. Con las piezas que ya tenemos completas. Así que yo ya le he puesto algunas de las fotografías más o menos en lo alto. Que es como quiero que vayan. Así que de momento los voy a quitar. Lo que es el... Voy a poner un momentito. Voy a quitar lo que es algunas piezas. Y algunas de las que son las fotografías que corresponden. Y vamos a empezar a montar. Pues empezamos a pegar por piezas. La primera que vamos a pegar es esta parte de aquí de abajo. Yo creo que sí. La podéis ver todos. Y voy a quitar en esta. Ya le he puesto lo que es la fotografía. He cogido lo que es el mismo cartón que hemos cortado de aquí en medio. Lo he utilizado pues para pegar lo que es nuestra fotografía. Así que ya lo tenemos ahí preparado. Vamos a dejar ahí. Esta que vamos a poner esta fotografía aquí. Lo vamos a dejar aquí aparte. Y vamos a ir empezando a montar nuestro pullet. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser pegar este marco que tenemos aquí. Así que miramos bien donde nos tiene que caer. Antes de sellar el marco. Le vamos a poner lo que hemos recortado. ¿Vale? Cada uno. Tenemos cuatro y cada uno tiene el suyo. Va ahí nuestra foto. Le damos en los cuatro puntitos. Y vamos a pegar. Esto no se nos va a ver. Pero ya sabéis que a mí me encanta rematar lo que son los proyectos. No solamente lo que se ve sino lo que no se ve también. Así que ahí va a ir esta foto que son la de los papás. Entonces la foto justo la vamos a poner aquí. Y ahora así vamos a aplicar lo que es el barco que se nos quede bien. Como vemos que se nos queda bien con la foto. Ahora sí vamos a pegar esa foto sobre la gupa eva que habíamos puesto. Le damos ahí cuatro puntitos. Y vamos a pegar nuestra foto. Pues ahí ya se nos ha quedado pegada lo que es la foto. Ahora vamos a poner lo que es el marco. Lo siguiente que vamos a hacer es pegar el corazoncito. El corazoncito nos va a ir justo lo que es en esa pieza de ahí. Mirad bien que nos coincidan lo que son las uniones. Ya sabéis que estamos armando un roc de cabeza. Perfecto. Ahí ya tenemos otra parte. Lo siguiente que vamos a hacer es el corazón. Pero antes tenemos que calcular dónde va lo que es la fotografía. Así que la ponemos más o menos en el centro. Calculamos que nuestro corazón vaya justo con el corazón que está debajo. Simplemente pasando la mano lo podemos calcular. Pues quitamos el corazón sin menear la fotografía. Y levantamos un poquito la fotografía. Echamos silicona en el medio. Y volvemos a ajustar. Ya podríamos poner el corazón. Pero antes de poner el corazón vamos a poner ahora ese marco de ahí. Igual vamos a ponerle lo que es la base suya de la fotografía. Que justo es esta. O es esta de aquí. Y esta va aquí. Perfecto. Ya pues esta la vamos a ajustar. A ajustar. Con cuatro puntitos voy a coger silicona. Pues lo ajustamos con cuatro puntitos. Pegamos. Y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra fotografía. Que es esta de aquí. La ponemos justo en el cuadradito. Por eso es muy importante cuando hagáis vuestro plano. Y planteéis como va a quedar vuestros cuadros puestos. La maqueta quede todo bien señalado. Porque luego simplemente ajustar. Entonces ahora. Ponemos nuestra foto. Y lo mismo. La señalamos con cuatro puntitos. Para que no se nos mene. Ahí ya la tenemos señalada. Y ahora sí. Nuestro marco. Vamos a colocar el marco encima. Comprobamos que se nos queden bien fijadas. Están todas. Ahora lo siguiente sí vamos a poner el corazón. Ya sabéis el corazón. Tendremos que de. Para. Echar silicona. Vamos a echar en este punto. En este. Y en un lateral de aquí de la fotografía. Así que miramos bien donde nos queda. Vemos que en este lateral de la fotografía. Podemos echar un poquito de silicona. Vamos a echar justo aquí. Y vamos a echar en este lateral. Y ahora sí. Ya vamos a poner. El corazón. Ahora tendríamos que hacer poner la casita. La casita solamente nos va a quedar un último detalle. Todavía por completar. Así que lo primero que vamos a hacer sí es pegar lo que es el tejado. Que lo tenemos aquí suelto todavía. Para poner lo que es esta fotografía. Vamos a hacer lo siguiente. Como este marco. Lo vamos a poner ahora aquí. Como este marco. Va a ir sobre este. Y sobre este. Entonces digamos que aquí tiene un hueco demasiado grande. Lo que vamos a hacer es que vamos a cortar un cartón un poquito más pequeño de la medida del marco. Para que podamos aquí montarlo. Y vamos a bordearlo lo que es con una tira en blanco. Que ahora vamos a maquillar igual que hemos maquillado esta parte de aquí. Pues esto justo va a ir lo que es aquí. Y para cuando ahora pongamos el marco nos sirva de base. Y podamos, pueda ir en lo alto. Se va a ir luego afinar en lo alto de este y de este. Pero con una base aquí debajo. Así que mientras que preparo esta parte de aquí. Que lo he bordeado. Que es la parte que se nos va a ver en este lado de aquí. Voy a maquillarla igual que hemos maquillado esto. Para que se nos quede todo igual. Y ahora ya pues pegamos. También le hemos hecho lo que es un tordito. Lo que es a nuestra casa. Así que se la vamos a poner justo aquí. Hemos cogido el mismo toro. Todo siempre en la misma tonalidad de esto. Y vamos. Yo he enrollado lo que es con goma eva. He hecho un rollito. ¿Veis? Y lo he cortado así en diagonal. De forma que este voy a pegarlo aquí. Este lo vamos a pegar aquí. Y es lo que nos va a servir para que nuestro tordo. Caiga y se nos quede así levantadito. Así que ahora vamos a maquillarlo también. Para poder colocarlo solo en nuestra casita. Pues ya que he sombreado un poquito lo que es el bebedor. Como os he dicho. Vamos a hacer lo que es digamos el tordo. Vamos a coger papel celofán. Papel de celo. Y. Vamos a pegarlo sobre nuestra goma. Y vamos a pegarlo muy bien. Y vamos a hacer unas líneas así en recta. Cogemos otro. Y vamos a hacer unas líneas iguales. Vamos a hacer unas líneas. Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when trees were swung Kids across the land Savannah I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah Y ya vemos que se nos van quedando esas tiras como si fueran de toldo Ahora lo que es en este lado de aquí, con muchísimo cuidado Vamos a... Lo que son estas esquinitas de aquí de abajo Vamos a darle así un toquecito Para que se queden los piquitos sombreados Son los piquitos Pues aquí ya tenemos El toldo de nuestra casita Que se lo vamos a poner ahora Bueno, pues este toldo también vamos a coger Un trozo Y la parte de arriba la vamos a forrar del mismo amarillo Así que cortamos Más o menos la anchura Que va a ser por aquí Y vamos a... Y vamos a... Y vamos a colocarlo en esta parte de arriba Así que... Cogemos, ponemos ahí Echamos silicona Y vamos a colocar justo ahí Y vamos a cortar antes Las tijeras Así Ahora Pues allá tenemos ahí ese voladizo Que le hemos puesto en esta parte de aquí Y ahora sí Vamos a coger Voy a coger de nuevo el pincel Voy a mojarlo Así que esté bien aguadito Y voy a sombrear un poquito nada más Por aquí Sombreo Y vamos a retirar Ahora sí ya Le vamos a poner estos taquitos que habíamos preparado Ya sabéis, tenéis que cortarlo en forma angular ¿Vale? Para que nuestro toldo se nos quede Así en hacia arriba Justo lo vamos a poner aquí Con esta es la rayita Primero lo vamos a acoplar Que sería justo ahí O sea, tenemos que echar silicona Vamos a ponerlo en la parte de aquí Hasta aquí Ya que lo tenemos señalado Ahora sí Echamos silicona En la parte de aquí de arriba Y ahora sí Vamos a pegar Lo vamos a pegar así No plano No, sino Así levantadito Lo podéis ver ¿Vale? Lo vamos a poner así levantadito Y ahora sí Le vamos a poner Aquí abajo Ponemos silicona Y Ese justo va Ahí Ahí Y ahora pegamos Y lo mismo aquí abajo Vamos a poner silicona Y justo va ahí Ahora sí Ahora sí Ya levantamos Echamos silicona En los dos Y ya sí Ponemos Nuestro Tordito Vamos a limpiar ahí Y ya tenemos ahí El torno De nuestra casita Ahora sí Ya está Casi preparado Ya para montarlo Ahora ya sí Cogemos Y lo vamos a montar Primero vamos a montar Esta pieza Que os dije Que tenemos preparada Yo ya la tengo aquí fijada Así que Voy a levantar así Un poquito para arriba He hecho silicona Por esta parte de aquí Y he hecho silicona Por ese lado Y ya Dejo caer Y Dejo que se pegue Este trocito de aquí Voy a Dejarlo ahí Como en este lado de aquí No tengo No quiero poner Cartón Porque Vais Encima Lo que he hecho Es que la tira Esta de aquí La he alargado Para que desde aquí No se nos vea Un hueco Simplemente La he alargado Un poco La pego Y ya tenemos ahí Ese cartón Ahí ya Fijado Ahora sí Lo siguiente Que vamos a poner Es Nuestro Nuestro fondo azul Vamos a mirar Donde nos queda Primero Miramos Donde nos queda La casita Que se nos quede Aquí con el Con el tejado Que eso Ahora luego Tenemos que terminar De rematarlo Y donde se nos vaya A quedar La casita Que es justo ahí Vamos a poner Aquí ya lo tenemos Pues lo que vamos a hacer Es vamos a pegar La parte de aquí De arriba Quitamos la casa Y pegamos Pues una vez Que ya hemos pegado La casita Vamos a ver Que aquí Justo aquí Nos va a quedar Lo que es Ese hueco Ese hueco Vamos a coger Lo que es una tira Así de ancha Y desde la parte Segunda De la primera parte Luego había aquí Otro Otro tejadito Y el tercero Pues entre este Y este Vamos a unir Con una tira Y se nos va a quedar Luego así Un tejado Gordito Gordito Vamos a pegarlo Desde aquí Justo Hasta ese lado Que es donde empieza Esta parte de aquí Así que Lo voy a pegar Y luego lo enseño Lo siguiente Que vamos a poner Va a ser Las nubes Las nubes Nos va a hacer Que cuando Vayamos a poner Nuestro cartel De family Vale Aquí se nos va a quedar Entre la altura Que tenemos Del tejado Y la altura Que se nos queda De la parte de abajo Se nos van a quedar Casi Dos dedos Entre medias De altura Entonces Con las nubes Nos van a servir Para subir la altura A esta parte de aquí Así que Hemos ya He cogido ya Y ya he pegado Lo que es esta nube Y ahora voy a hacer Unos taquitos Estos taquitos Los voy a hacer En blanco ¿Vale? Porque esto no se va a ver Estos taquitos Voy a poner Uno aquí Y otro Voy a poner Justo aquí al lado ¿Por qué? Porque esta nube La vamos a colocar Justo aquí Y para que tenga Más Repose Muchísimo Mejor lo hacemos Con esos dos tacos Y luego Nuestro cartel De family Pues va a ir Justo lo que es Aquí reposando Entonces necesitamos Apoyo bastante Para poder poner Lo que es nuestro cartel Y Al final Esta nubecita ¿Os acordáis? Este Este Grabado Que hice Bueno pues al final Cambio de opinión Muchas veces Eso es lo que nos pasa Hacemos una cosa Cambiamos de opinión Y me gustaba mucho mejor El grabado Como me quedaba aquí Así que De todas maneras Me quedaba mucho mejor Mi nube en este lado Voy a tapar Mi decoración Que hice La vamos a hacer así La vamos a tapar ¿Por qué? Porque aquí Vamos a poner Los piecesitos Así que una vez He hecho esta explicación Me voy a poner Lo que es a pegar Ya sabéis Primero los tacos Para subir la altura De la nube Vamos a pegarlo Y una vez que pegamos Ya pegamos Lo que es El family Aquí justo En lo alto Y una vez así Ya pegamos Nuestra nube Y ya tenemos Lo que es compacto Compacto Lo que es Nuestro portafotos Así que Voy a pegarlo Y Seguimos Pues aquí Ya hemos pegado Todo Lo único que quiero enseñaros Es que en esa parte De ahí Lo vais a ver Ahí justo Como esto Esta parte Pesa más Y está sostenida Sobre Lo que son Las nubes Y los Taquitos Que le hemos puesto Que lo vamos a ver Ahí debajo Igualmente hemos puesto Lo que es un taquito Aquí Ese taquito Lo vamos a poner Del mismo color Que esto Y también Lo vamos a maquillar ¿Vale? Para que no se nos dé Desentonar De esta manera Eso no se ve Porque cuando se ve Colgado en la pared No se ve Pero Queda mucho mejor Sujeto La parte de arriba Del proyecto Y más ahora Cuando le vayamos A poner Lo que son los pies Así que Ya una vez Que ya está Todo pegado Vamos a seguir Decorando Lo que son los pies Lo que son los pies Que ya está Gracias por ver el video.